Y nada, aquí está esta gente que está desbrozando aquí un poco las cañadas, ¿no? La vereda de la carretera, la sebia, como dicen en Asturias. Y aquí estamos tomando un té. Bien, ¿no? Ya, ya, ya. Pañemay en druga. Pañemay en druga, ¿no? Ya, 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 ya. Cuando llegas pasiva, dices, miedo, ¿no? Ya. ¿Qué? ¿Voda acrachada, chay? ¿Cómo, cómo? Yo digo, ¿voda acrachada chay? No, 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 no. Vale, vale. Si lo y él le dice, pues nada. Está grabando un vídeo, ¿eh? Ahora. Понятно. ¿Suscríbete? Sí, está grabando un vídeo. Bueno, vamos a cortar que me queda poca tarjeta. Y cuando llegas y llegas, decía, No sé, no entiendo nada, llenes palugas o algo así, a ver.